Vamos a hacer una breve comprobación para asegurar que la función de trabajo, de interpretación, está trabajando. Ahora, creando un espacio justo multilingüe es una responsabilidad compartida. La justicia del lenguaje incluye el derecho de todos a comunicarse en nuestros idiomas y queremos reconocer a todos los idiomas presentes hoy, igual que a los idiomas de los pueblos indígenas que están en esta tierra. Les Mansi de Napi. Ahora, la comunicación equitativa en el espacio bilingüe es una responsabilidad compartida entre todos. Si ve que estamos haciendo este símbolo, esta moción, es una indicación que por favor hable más despacio. Y también tomen nota que es imposible interpretar más de una voz a la vez. Entonces, si nos ve hacer esto, pedimos que hable solamente una persona a la vez. Y como mejor práctica, por favor diga su nombre antes de hablar para que los que están escuchando al intérprete sepan quién está hablando. Y una nota breve en la pronunciación en español, van a ver que estamos usando la terminación de E en vez de la tradicional O y A. Y eso es para ser más inclusivo y para no hacer ninguna presunción de los géneros de nuestra gente. Y sabemos que los lenguajes siempre están evolucionando y gracias por reunirse. Gracias, Cristian. Entonces, antes de empezar la presentación, quiero repasar algunas guías para esta reunión, para ayudarnos a navegar a esta reunión lo más eficientemente y respetuosamente posible. Todos van a estar silenciados para la duración de la reunión, pero pueden entrar sus preguntas en el Q&A, que lo pueden encontrar abajo en su pantalla. Hay un botón para Q&A, Q&A, preguntas y respuestas. Y al fin de la presentación va a haber un tiempo para responder a preguntas. Y durante esta sesión, podemos dejar a las personas que alcen las manos para que pregunten una pregunta a la vez. Y yo le voy a quitar del silencio para hacer su pregunta. Y las preguntas en español también se pueden entrar en la función de preguntas. Y también pueden ser preguntadas en voz alta, alzando su mano. Si tiene alguna dificultad técnica, puede escribirlo en el chat. Y alguien de la ciudad tratará de abordar su problema, pero si acaso no se puede durante esta reunión, va a estar disponible en YouTube y en engagechristian.com. Los presentadores de GPI van a controlar sus propios botones de silencio. Y durante la sesión de preguntas, si alguien quiere hablar, va a alzar su mano y vamos a escucharle. Esta reunión será grabada y las transcripciones serán disponibles en la página de YouTube de la ciudad y en engagekingston.com. Esperemos que mañana y pueda hacer comentarios escritos también en esta página de web en engagekingston.com. Y últimamente en nuestra reunión tenemos en asistencia el alcalde, Stephen Noble, también tenemos a John Schultes, el ingeniero de la ciudad, Ruth Ann David Frank, manejador de becas, Summer Smith. Y de GPI tenemos a Amanda Joy y tenemos a Ryan Walsh. Gracias por unirte con nosotros. Apreciamos su paciencia si tenemos dificultades técnicas durante esta reunión. Y mientras continuemos a aprender a usar este ambiente virtual y les alentamos a compartir sobre esta reunión que comparta el enlace de YouTube con sus amigas y vecines. Queremos que esto sea escuchado por la más gente posible. Y ahora le voy a dar el micrófono al alcalde, Stephen Noble, que va a compartir. Gracias, Kristen, y gracias a todos. De nuevo, este es el alcalde, Stephen Noble. Es un placer estar con ustedes hoy día. El proyecto de Henry Street es una pieza crítica de nuestros caminos seguros a las escuelas. La iniciativa que empezamos hace varios años, empezamos primero este proyecto en Edson y Bailey, las escuelas de Edson y Bailey. Y entonces aplicamos para fondos para crear unas calles nuevas desde Broadway hasta el George Washington Elementary School. El Henry Street es una ruta mayor para cienes de niñas que asisten el George Washington Elementary School. Y para que ellas puedan tener aceras nuevas y un pasaje seguro y accesible a todos. Y esto es una meta crítica para nosotros en la ciudad de Kingston. Y quiero darles gracias a los miembros del comité de consejo y nuestros consultantes a ayudarnos a llegar donde estamos hoy para revelar los diseños. Y para avanzar este proyecto al próximo paso. Estamos emocionados para empezar a construir en este proyecto en los meses que vienen. Y sabemos también que hay muchas asociadas diferentes que queremos apreciar en el camino. Y quiero mencionar que todo este trabajo es parte de una iniciativa más amplia para crear lo que llamamos calles completas. Que son calles diseñadas para acomodar los vehículos, los ciclistas y los peatones en una manera que haga a nuestras calles más funcionales y seguras. Y con eso le voy a dar el micrófono atrás a Kristen y darle gracias al equipo entero que ha estado trabajando en este proyecto. Y estoy emocionada para ver los resultados hoy día. Gracias. Y ahora yo voy a introducir a Amanda Joy. Ella es de Greenman-Peterson y ella es la ingeniera del proyecto. Y ella va a compartir su presentación. Hola a todos, como dice Kristen, yo soy la ingeniera y manejadora de este proyecto. Voy a compartir una presentación con ustedes hoy y la voy a presentar aquí. Entonces, como dijo el alcalde de Noble, este proyecto sí va de Wall Street a la escuela de George Washington Elementary hasta Broadway. Es conocido como el Henry Street Pedestrian Improvement Project. Y puede ser uno y también conocido como otro proyecto. Y para resumir una agenda breve, empezamos con nuestra introducción. Y ahora vamos a mudarnos hacia el diseño del proyecto. Y entonces entraremos a una sesión de preguntas donde podrá hacer cualquier pregunta. Y entonces Kristen va a dejarnos saber cómo llegar a la página de Engage Kingston específicamente para este proyecto. Pero le va a dar información de otros proyectos que tenemos. Y además de esta oportunidad, también pueden entrar a sus comentarios por el chat, pero también por la página de web de Engage Kingston. Y le vamos a enseñar cómo hacer eso más tarde. Y también pueden entrar a 420 Broadway en Kingston, New York, 1-2-1-2-4-0-1 o por correo electrónico a kwilson.kingston-ny.gov antes del enero 11. Y eso también será disponible en la página de web. Como proyecto, como parte del equipo, el alcalde Noble ha sido muy activo en este programa. También como John Schultz y Kristen Wilson, que es directora de becas. Y para GPI somos los consultantes de diseño para este proyecto. Y yo soy la manejadora de este proyecto. Y también ayudo con lo de ingeniero. Y también Ryan Wash es otro ingeniero. Y hay otra persona escuchando también. Para el área y las condiciones existentes de esta área. Saben que hay diferentes tipos de aceras que pueden ver en estas páginas, en estas fotos. Y también estas aceras son de 4 a 5 pies de ancho. Durante este corredor tienes diferentes bordillos. Pueden ver en estas fotos que hay una diferencia entre la línea del bordillo. Eso vamos a hablar un poco más acerca de las alternativas en el futuro. Como pueden apreciar en estas fotos. En la área verde, entre el bordillo y la banqueta, la acera. Hay hidrantes, hay árboles y muchas otras cosas. Además de estas banquetas, de las aceras. Hay unas rampas de los bordillos a través del proyecto. Algunos tienen un aviso de cautela. Como pueden apreciar esta foto con esta imagen rojo. En lo rojo. En frente de las escaleras de la escuela elemental. Algunas de las rampas de los bordillos son como la esquina derecha. Que son bordillos de altura regular. Es difícil para una persona con una silla de ruedas o una carriola. Para poder bajarse de la bordillo. Además de este, hay muchos aspectos de la calle de Henry Street. Pueden ver muchos de estos aspectos en las imágenes. Árboles, muros de contención, edificios, porches, escaleras. Además de muchos aspectos del ambiente. Aunque esto le da mucho carácter al área. Esto hace muy difícil establecer algunas alternativas que vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar un poco más de cómo vamos procediendo. Otra cosa que notar de Henry Street. Que muchas personas quizás han experimentado. Es de que el pavimento está en condición de más o menos a mala condición. Se ha deteriorado en una semana muy significante. Y han habido muchos zanjas que se hicieron para las utilidades en esas áreas. Podemos ver que ha cambiado el pavimento. Y así que para vehículos es un poco inestable las condiciones. En respecto al anchor de 35 a 36 pies de ancho. Así que ser consciente de eso. Cuántas cosas queremos incorporar en este espacio. Así que cuatro metas del proyecto. ¿Qué es lo que queremos completar con este proyecto? Queremos mejorar las condiciones para los peatones. Y como he dicho. Esto es usado por muchos niñas de edad escolar. Así que deficiencias de seguridad les afectan lo más a ellos. Así que queremos asegurar que tiene una manera para acceder de su escuela. Las casas y viceversa. Y queremos asegurar que haya caminos para las bicicletas. Y al mismo tiempo resguardar el aspecto, carácter histórico de la vecindad. Este proyecto empezó en 2018. Y este proyecto ha cruzado por muchos de los pasos preliminarios. Empezamos con una investigación del ambiente, del área, donde fuimos a Henry Street. Y averiguamos las condiciones. Tomamos muchas fotos y medidas. Y cómo podemos proceder adelante con el proyecto. También llevamos a cabo una investigación del impacto ambiental. Una incluye el impacto histórico y el impacto a las especies en peligro. Hay dos a través de Henry Street. Uno es el edificio de Trans Art. Que está en la esquina de Furnace y Henry Street. Y también uno de los edificios de residenciales en la esquina de Clinton y Henry. Es también elegible. También notamos la existencia de piedra azul, de Bluestone, en las esceras. Esto lo consideramos por el Departamento de Transportación de Nueva York y por la Comisión de Preservación Histórica del Estado de Nueva York. Además, evaluamos los riesgos a las especies en peligro, en amenaza de extinción. Hay una posibilidad que ahí los árboles van a ser cortados. No sabemos el exacto número de cuánto van a ser cortados. Pero queremos asegurar que eso sea fuera del área. Así que no queremos que sea afectada ninguna de las ventanas. También hemos llevado a cabo juntas de consultativas del proyecto. Hemos llevado a cabo tres juntas a través del proyecto. Lo que hemos hecho en estas reuniones es que 10 personas de la comunidad se reunieron conmigo y con otras personas de mi firma de ingenieros para evaluar las otras alternativas que pueden ser posibles a través de esta vía, de este corredor. Y de eso usamos los beneficios de estas alternativas y designamos una alternativa preferida. A base de esto, establecimos una reunión de información pública en marzo, una vía de lado alternativa. A base de esta alternativa, diseñamos una alternativa de proyecto. Y eso está en el reporte. Quizás han mencionado de esta manera. Y esto lo hemos presentado al Departamento de Transportación de Nueva York. Y hemos cruzado una ronda de comentarios con ellos. Así que debemos recibir la aprobación de eso. Sin embargo, al cruzar estos pasos y estamos evaluando la alternativa de lado, de una vía de lado, tenemos unas preocupaciones que quizás era el tema más precedente sobre los beneficios acerca de la información que reconoce en las reuniones. Esa alternativa de una vía de lado, en sí lo que es, es una dos de once pies para viajar y para otras vías. Así que tengan en cuenta el espacio que mencioné antes. Queremos mantener las líneas de los bordillos para reducir el impacto a las maneras del drenaje y mantenerlo dentro del presupuesto. Así que la línea entre los bordillos es 36 pies. Teniéndose en consideración, también incorporamos unas acomodaciones para ciclistas y peatones. A la parte izquierda de la pantalla, una banqueta de cinco pies verde entre el bordillo y la banqueta y la acera y la calle. En la parte derecha de la pantalla pueden apreciar una vía de lado y eso puede permitir que peatones y ciclistas serían ocho pies. Es un poco estrecho, pero hay muchas cosas que están en conflicto cuando queremos hacer un camino, una vía de lado. Un algo que notar en esta alternativa, solamente pueden ver un espacio verde en la izquierda, en esta sección. La razón por esto es que hay tantas cosas a la parte trasera de las banquetas. Hay, como dije, muros de recontención, porches, escalones y muchas cosas que puedan afectar los edificios residenciales atrás de las banquetas, de las aceras. Debido a eso, no hay suficiente espacio para haber un espacio verde entre el bordillo y la vía de lado. Y como no hay espacio para eso, así que los postes de electricidad tendrán que ser cambiados a la parte norte o la parte izquierda de esta sección. Y los postes de utilidad se van a extender desde Wall Street hasta Clinton, en la parte norte de la carretera, de la calle. Y por los dos lados de la calle. Así que de Broadway a Clinton, tenemos que asegurar que todos estén en la parte norte. Para asegurar que no estén en el camino, en un obstáculo, en el camino, en la vía de lado. Como al hacer esto y mover todos los postes a este lado, deja no espacio para árboles que brinden sombra. Así que es cuando empiezan a crecer, empiezan a posiblemente chocar con los cables eléctricos. Y esto puede ser una dificultad que ocasiona que las compañías eléctricas o utilidades vayan a venir y cortar los árboles. Y esto puede, a veces, pueden morir de tantas partes tan significantes del árbol ser cortado. Además de los postes de utilidades, es de que debido a lo que está ubicado, muchas de las paredes de contención, muros de contención, no dejan nada de espacio. Así que hay una tormenta de nieve muy grande, algo que va a suceder próximamente. No va a dejar suficiente espacio para que podamos despejar a nieve o incluso para que los residentes puedan despejar sus banquetas o aceras de donde poner la nieve. Debido, como no hay poco, no existe espacio, debido al bordillo y la banqueta, tenemos que bajar por cada entrada, cada residencia. Así que puede ser un poco inestable para los ciclistas que quizás quieran bajar a una velocidad más rápida de lo que un estudiante de elemental. Muchos de los obstáculos que hemos mencionado, aquí lo tengo en esta imagen mostrando. Unas son los muros de contención que están en amarillo. Esos existen a través del corredor y estos son de un pie hasta diez pies. Y también tenemos que ser conscientes de la orilla de la carretera. Y esto designa la propiedad que la ciudad es dueño. Y lo que es rojo es la designación entre la ciudad y la de los residentes. Entonces, este proyecto no va a quitar nada de propiedad de los dueños de las propiedades. Así que vamos a mantenernos dentro de la propiedad de la ciudad. Además de esto, tenemos, como mencioné, postes de electricidad en los círculos. Y también las estructuras para el drenaje. Como aquí se puede apreciar en azul. También tenemos hidrantes para los incendios. Y queremos saber que mantenga el bordillo que está, así como pueden ver, no deja mucho espacio para poder incorporar muchas cosas. Así que voy a mencionar también que Henry, Henry, calle Henry, tiene estacionamiento en los dos lados de la calle. Esto es algo que muchos residentes usan porque es tan poco edificios residenciales que tienen un estacionamiento fuera de la calle. Así que debido a como tantos residentes usan estos estacionamientos, sería algo muy perjuicioso para solamente eliminar el estacionamiento de un lado o los dos lados. Así que evaluando las diferentes preocupaciones relacionadas a la vía del lado, evaluamos cómo podemos incorporar una banqueta, una acera ancha. ¿Qué sería esto? Serían dos aceras de seis pies. Estas serían más anchas para permitir que los niños del nivel de escuela puedan andar en bicicleta. Y hemos hablado de las reuniones de información y consultativas. Muchas personas tenían preocupaciones acerca de los niños más pequeños que estaban usando bicicletas en las carreteras, dado el nivel de tráfico que hay en Henry Street y la cantidad de vehículos comerciales. Y ahora, personas ciclistas más experimentadas usarían la vía de la carretera, donde no hay una vía específica para bicicletas. Aseguremos de incorporar señales y marcaciones para ciclistas. El beneficio principal es que esto va a permitir que haya espacio verde a los dos lados, ambos lados de la carretera. Como pueden ver aquí, puede tener árboles a nivel de que brinden sombra a ambos lados de la calle. Así que desde Walde hasta Clinton tienen la habilidad de tener árboles en el parte sur de la calle, cuando los pasos se utilizan en la parte norte. Y hay otra opción de árboles, arbustos más pequeños, de menor altura, y no queremos crear algo que vaya a tener un problema en el futuro. Porque aunque los árboles continúan creciendo, que sean pequeños, cuando tienen ambiente urbano, desde Clinton a Broadway queremos incorporar los postes a los dos lados de la carretera a un lado. Así que sería muy similar. Hoy hay postes de electricidad en los dos lados de la calle y puede ver como evidencia por los múltiples árboles que han sido cortadas. En Henry Street, además de los postes de electricidad, eso deja que haya por lo menos tres o cinco pies, donde pueden guardar la nieve en el invierno. Entonces, como mencioné, algunas de las acomodaciones de peatones que estamos tratando de usar son las aceras de concreto. Y entonces vamos a poner esas aceras de seis pies en los dos lados de la calle. Y también que quisiéramos incluir las rampas de la acera que cumplen con la ADA en todas las intersecciones y también cruces de peatones de visibilidad alta. Entonces, para mejoras de las intersecciones específicas, hay dos intersecciones que tienen un alto nivel de actividad de peatones. Y ahí queremos apretar atención especial. Una es enfrente de la intersección de Wally Henry en el George Washington Elementary School. Y ahí quisiéramos construir una intersección elevada que cubre la intersección entera. Y como ve aquí, está elevada para que la intersección esté más alta que la calle afuera de la intersección. Entonces, la intersección enfrente de la escuela no sería roja como está aquí. Sería como el asfalto. Pero hemos hablado que eso deja mucho potencial para artistas locales o para que la escuela haga algún mural en esa área con pintura de la calle que puede ser reemplazada en esos años. Que es una opción magnífica. Los beneficios de una intersección elevada es que requiere que los vehículos vayan más despacio. Porque hay esta elevación y tienen que conducir a una velocidad más lenta. Entonces, también trae atención a esa intersección enfrente de la escuela. Y como escuchamos en la última reunión, esto es una preocupación grande especialmente para las niñas. Porque son más bajitos y entonces no son tan visibles como los adultos. Y entonces, queremos que presten atención a esta intersección cuando los niños están cruzando. Y otra cosa es que durante el recoger y dejar a nuestros niños cuando la escuela está abierta, es que hay mucho estacionamiento en la intersección. No solamente estacionamiento, pero el doble estacionamiento. Y queremos como tratar de no tener esto. Y esto, porque esto ocupa el espacio de los vehículos que cruzan por ahí, también distrae la atención del cruce. Y eso indica que los niños son menos visibles, que no son más altos que un carro, que le hace más difícil a alguien que está manejando verlos. Otra intersección que estamos buscando mejorar es la intersección de Clinton y Henry. Ahí queremos hacer los bordillos de matriculito. Son como esta foto aquí. Aquí lo ve en amarillo y vamos a hacer algo similar, pero en un color rojo. Y el beneficio de esto es que es menos costoso que un bordillo. Y queremos mantener los bordillos existentes para mantener las estructuras de drenajes que mantienen el costo más bajo. Y entonces esta es una alternativa más barata, pero todavía trae la atención a el cruce de peatones. La hace más visible y también alienta a velocidades más lentas en la intersección, porque hay un corredor visual más pequeño, más estrecho. Entonces esta área está hecha más estrecha por la pintura. Entonces estas son unas perspectivas desde arriba. Aquí puede ver arriba a la izquierda tenemos esta intersección de Wall Street. El Wall Street es de una vía. Entonces vamos a tener esto que se eleve en la intersección y después continúen. Y entonces continúas hasta Henry Street a la derecha, entonces vas a desinclinarte. Y aquí en el lado derecho pueden ver los bump outs y puede ver cómo hace la intersección más estrecha y le hace ojalá que cree condiciones más seguras. Otra cosa que estamos tratando de reconocer es las acomodaciones para las bicicletas. Y desafortunadamente este corredor es muy estrecho. Como dije, es la calle es de 36 pies, que es apenas suficiente para dos vías de manejo y dos carriles para estacionar. Entonces queremos acomodar esto en los corredores de pasaje. Para atraer la atención a los ciclistas que van a moverse en las líneas, vamos a poner postes como esta audiencia que veo aquí en el lado derecho. Además de eso, también queremos agregar una acomodación para las bicicletas como de aquí en el lado derecho hacia abajo. Y esto sería disponible para las niñas en la escuela y la comunidad. Entonces, eso termina la discusión sobre el diseño del proyecto. Y ahora quisiera decirles un poco de dónde estamos en el proyecto y cómo vamos a adelantar. Para este tiempo, estamos trabajando con el diseño preliminario y estamos tratando de finalizar eso ahora. Estamos trabajando para finalizar este horario ahora y vamos a tener esta reunión de información pública y vamos a movernos a los planes de detalle más avanzado en febrero. Y cuando llegamos a esos planes, vamos a submitir eso a la ciudad para ver cómo este diseño aparece. Van a comentar y a revisar hasta el marzo. Y entonces vamos a progresar hasta más adelante para la construcción. Los planes de construcción que vamos a submitir al Departamento de Transportación del Estado en mayo del 2021. Después revisarán esos documentos y le darán aprobación para llegar a la construcción. Y de ahí vamos a trabajar con la ciudad para advertir este proyecto con contractores. Y después, eso va a ser, el proyecto va a empezar en agosto del 2021 o el septiembre del 2021. Y la construcción va a pasar en el verano del 2022 para ser completada en el septiembre del 2022. Y eso es todo lo que yo tengo. Y entonces, en este punto, le doy el micrófono atrás a Kristen para cualquier pregunta. Muy bien, gracias Amanda. ¿Todas me escuchan? Sí. Entonces, ahora vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, solo quiero acordarles que pueden usar el icono abajo de su pantalla llamado QIA para preguntas y también puede alzar la mano. Y creo que lo que tienen que hacer es darle abajo en su pantalla a la lista de participantes. Hay un icono de participantes abajo, entonces le da abajo ahí y en mi pantalla hay tres puntos que le hace clic y ahí le aparece un menú donde puede decir Raise Hand. Me parece que alguien ya lo ha averiguado y yo quiero, a ver. Solo quiero acordarles a les que alcen la mano que yo le dejaré hablar y puede preguntar una pregunta y entonces dejaremos que otras hablen y hagan preguntas. Y si tienes otras preguntas, vamos a volver a ti. Y un acordatorio que pueden hacer sus preguntas en español si quieren y pueden ser traducida o interpretada. Pueden ser escritas en la cajita de cuestiones de preguntas o puede alzar su mano y nosotros interpretaremos su pregunta del español al inglés. No puedo ver quién está alzando su mano, pero si tengo una pregunta en el chat, entonces vamos a empezar con eso. Está bien. La pregunta es, ¿por qué no es posible usar una línea de bicicleta dedicada en un lado de la calle? Somos residentes en Henry Street y hay muchos estacionamientos disponibles en cada ciudad que yo he vivido. Siempre han visto pistas para ciclistas protegidas en las calles. Entonces yo puedo responder a eso o dárselo a Amanda para responder. La razón principal es que el comité de este proyecto que tenía residentes que viven en esa calle pensaron que remover el estacionamiento en la calle no sería popular. Y que los residentes en la calle estarían enojados si removemos el estacionamiento porque hay muchos espacios para estacionarse y hay muchos apartamentos en la calle con inquilinos que no tienen opciones de dónde estacionarse menos en la calle. Entonces, pienso que esa es la razón principal. No sé si quieres agregarle algo a eso, Amanda. Sí, quiero agregarle una cosa a lo que Kristen está diciendo. Es definitivamente la razón. Y una cosa más a considerar es que con los números de inquilinos que estacionan en las calles, la mayoría es de Clinton a Wall Street. Entonces, de Clinton a Broadway, muchos de los edificios residenciales no tienen estacionamiento. Entonces, si hay gente ahí con problemas de movilidad, entonces estuviéramos requiriendo les que se muevan, que caminen un largo, una larga distancia para llegar a su casa. Entonces, sé que si hay inquilinos que quisieran una vía de bicicletas más que el estacionamiento, sí consideramos eso, consideraríamos eso. Creo que había nueve o diez diferentes alternativas y consideramos esa opción. Entonces, si hubiera un gran número de inquilinos que prefirieran las líneas de bicicletas en vez del estacionamiento, es algo que consideraríamos. Pero también quiero decir que cuando hicimos el diseño preliminario, esa línea de bicicletas no estaba como parte de la conversación. Entonces, solamente quería mencionar eso. Entonces, otra pregunta es, ¿qué ancho va a ser este caminito verde? ¿Habrá el espacio de sembrar árboles y los árboles existentes van a estar a salvo? Entonces, yo te voy a pasar esa pregunta a ti. Sí, el camino de grama anticipamos que será de tres a cinco pies de ancho. El departamento de transportación del estado te requiere tener por lo menos cinco pies para plantar, para sembrar una mata, para que tenga suficiente espacio para crecer y donde tengamos más de cinco pies o cinco pies o más. Entonces, sí sembraríamos un árbol de sombra. Y también quisiera decir que los postes de electricidad no están en la parte sur de la calle de Wall a Clinton, ¿correcto? Entonces, de Wall a Clinton en el lado sur, esto sería sembrado. Pero más de Clinton y Broadway tenemos esos postes, entonces eso limita a eso más. Sí, vamos a trabajar con el Hudson Central para tratar de consolidar los postes de utilidades desde Clinton a Broadway para que podamos ir con los postes en un lado de la calle. Entonces, eso nos ayudará a proveer esos árboles en un lado. Los árboles que están en el lado norte de la calle serán apartados, dado que va a haber un espacio verde que va a ser más en los dos lados. ¿Quieres tomar esa pregunta, Kristen? ¿Por qué no empiezas? Y después yo agrego. ¿Es nuestra meta salvar los árboles en la parte norte de la calle? Porque cuando hemos salido en Henry Street, hemos tenido residentes expresados que quieren guardar y cuidar los árboles porque los árboles brindan carácter y asombra. Queremos guardarlos y salvarlos. Nuestra meta es salvar los árboles grandes cuando empiezan a extenderse la carretera y cuando empiezan a levantar las aceras por sus raíces. Estamos buscando maneras que podemos trabajar con esos árboles cuando sea posible. Aunque intentemos salvar los árboles, no tenemos control si, por ejemplo, si la compañía de utilidad de Central Hudson viene a hacer un recorte de los árboles. Entonces, iba a mencionar esa misma cosa. Así que voy a ir a la sección de preguntas y respuestas. La pregunta es, creo que la intersección elevada es una buena idea. ¿Algún conflicto con la vuelta de los camiones? Ray, las intersecciones elevadas son un poco difíciles para vehículos comerciales. Y hay bastante tráfico comercial en Henry. Estamos haciendo todo esfuerzo para asegurar que la intersección esté despejada, que es algo que normalmente no está. Y cuando la escuela está en sesión, eso va a dar un poco más espacio para conducir por ahí. Y hemos visto en práctica con esas intersecciones y poder navegarlas sin problemas. Así que tenemos esperanza de que la intersección elevada no va a ocasionar problemas con las intersecciones en Henry. La próxima pregunta es, para aclarar la idea, hay una opción entre una vía de lado en comparación a una acera. O sea, el plan preliminario era hacer una vía de lado y ahora estamos proponiendo hacer una vía de lado. Estamos proponiendo aceras. Así que pedimos comentarios del público acerca de este aspecto del proyecto, si eso es claro. De nuevo, quiero reiterar que el público puede brindar sus comentarios y nosotros vamos a responder a todos esos comentarios que vamos a recibir. Y eso va a estar puesto en el sitio de internet de Engage Kingston. Así que si hay comentarios específicos del público, eso puede cambiar el diseño. Ese es el propósito de tener estas reuniones públicas. Se ha hecho un estudio de la infraestructura en Henry acerca del drenaje que puede ser afectado por el proyecto. Sé que hubo ciertos problemas en Broadway. Eso puede suceder aquí. Así que voy a empezar para decir que sí. Sí hemos hecho un estudio, una investigación de los drenajes debajo de Broadway. No estoy segura si Josh todavía está presente en la reunión. Pero, Amanda, ¿puedes hablar acerca de eso? Porque sé que el ingeniero de la ciudad... Sí, puedo empezar. Y espero que John pueda aclarar después si necesario. Nosotros, durante el transcurso del diseño preliminario, nosotros teníamos el drenaje abajo de Henry Street para evaluar el ingeniero, las condiciones. El drenaje debajo de Henry es a más de 20 pies profundo y tiene bastante edad. Y han surgido bastantes problemas con la línea del drenaje en el pasado. Cuando evaluamos el presente sistema de drenaje, determinamos que no sería beneficioso reemplazarlo. Sería beneficioso reemplazarlo en algún tiempo, pero reemplazarlo al mismo nivel de 20 pies de profundidad no sería la mejor opción. Así que la ciudad decidió tomar una pausa en reemplazar el sistema de drenaje y evaluar otras opciones para el futuro que serían más posibles dentro del aspecto de las finanzas. Quiero mencionar también que sí aplicamos para una beca para arreglar el sistema de drenaje debajo de Henry. Así que tenemos una beca de 25% para los costos del proyecto bajo el sistema de drenaje bajo Henry. Y mi entendimiento es de que el ingeniero quiere enfocar ese dinero a áreas específicas que sean problemáticas. Y el ingeniero tuvo serias preocupaciones de levantar, destierrar el sistema de drenaje al nivel de 20 pies, profundidad de 20 pies, que puede ocasionar mucha instabilidad a los residentes al grado de que sería posible que la gente tenga que, no, no pueda vivir en sus residencias por un corto plazo de tiempo hasta que esa área específica sea arreglada. Así que él, fue su opinión de, sería mejor enfocarnos en las áreas de problemáticas. Ese fue mi entendimiento. Él ya no está en la reunión en este momento, pero si tiene alguna más preguntas acerca de eso, podemos responder a esas preguntas de manera escrita. ¿Va a haber muchos camiones y ruido de construcción o eso será concentrado entre unos cuantos meses? Yo diría que, anticipo que la construcción no va a tomar unos cuantos meses. La cronología de tiempo de septiembre de 2021 hasta septiembre de 2022, esto no sería tiempo activo de construcción por todo el tiempo. En muchas instancias vamos a premiar el, hacer el premio del contrato al contratista en el otoño y hacer trabajo en el invierno si es necesario. Y eso significa cortar un árbol si es necesario. Y después ellos, los contratistas, empiezan el trabajo cuando ya se deshiela un poco más la superficie. Y tienen unos cuantos meses consecutivos de construcción. Y cualquier tipo de trabajo tienen para finalizar, terminar para septiembre. Así que es un tiempo muy conservador, una cronología de tiempo muy conservadora de construcción. Creo que este es más un comentario que pregunta, pero voy a decir que, como me gusta más este proyecto que el proyecto de vía de al lado, y permite que las niñas de 12 años puedan andar en bicicleta por la acera. Andado en bicicleta, en mi experiencia, he encontrado que es no tan peligroso, además del pavimentado que está desnivelado, este proyecto resuelve esto. El nuevo pavimento en el proyecto resuelve esto. Ahora hay que ver. Mencionaste que revisaron el carácter histórico de la piedra azul, Bluestone, en los dos lados de la calle. Creo que refiere que hay piedra azul, Bluestone, en los dos lados de la calle. ¿Fue considerado? Sí, esto fue considerado. En cualquier momento que tenemos aceras de Bluestone, de piedra azul, eso lo incluimos en nuestras presentaciones a la Oficina de Preservación Histórica del Estado de Nueva York. Y esto fue algo que discutimos a fondo con el comité consultivo. Y eso no está en un distrito histórico en Kingston. Así que el comité fue su opinión que no fuera necesario de reemplazar la Bluestone, la piedra azul de banqueta. Así que fue también el costo, el costo de banquetas, de aceras, que puede ser más resbaloso, después deslizarlo más fácil en invierno. Siempre hay gente, personas que tienen problemas de movilidad. Y cuando al quitar la Bluestone, la piedra azul, eso se iría al almacén de la ciudad de Kingston. Y quiero recalcar que la Bluestone cuesta tres veces más que el precio del concreto, el costo del concreto, y lo haces por tiempo, eso se acumula. Y quiero aclarar por qué cuesta tanto. Es esencialmente, estamos construyendo una acera de concreto, y sería el mismo precio por una acera de concreto. Y después tenés que poner la piedra azul, el Bluestone, encima. Y eso para mantener la estabilidad a través de la vida de la acera. Es la razón por la diferencia en costos. Y el costo todavía es 1.3 millones del departamento de transportación, y 337 mil fondos de la ciudad. La respuesta a esa pregunta, sí, es a los fondos que tenemos disponibles, y nuestra meta es de mantenerlo dentro de ese presupuesto. Y depende también acerca del diseño. Así que lo que al fin escojamos, que va a determinar el costo. Hemos descubierto que con el camino de la vía de lado, hemos descubierto que esto iba a costar más que lo que tenemos en el presupuesto. Estamos, la vía de lado, estamos sobre el presupuesto, porque es una área ancha para tener que trabajar. La próxima pregunta, la próxima pregunta, permítanme ver aquí. Esa es otra pregunta acerca del Bluestone, de la piedra azul. Así que, la piedra azul, que está en buena condición, se puede usar en otra sección de este proyecto. Esta es de Brian Slack. Si todavía estás aquí, ¿puedes aclarar esa pregunta? No entiendo eso, si sería usada de nuevo en Henry Street o en otro lugar. Y hay una pregunta similar. ¿Por qué no preservar la piedra azul, si es histórica y está en buena condición? Amanda, no sé si quieres hablar acerca de la condición. En algunas áreas, la banqueta de Bluestone, la acera de Bluestone, está en buena condición. En otras áreas, no está tan buena. Aunque ciertas piezas de Bluestone están en buena condición, es difícil moverla y arreglarla de nuevo. Y es difícil dejarla en las piezas que están en buena condición y después las aceras que estamos proponiendo a que estén aniveladas o dejarla y que se dañen. Y también ahora la pregunta surge de ¿a dónde va esa piedra azul? ¿Y cómo es destruida a través del corredor? Así que a menudo encontramos que parece buena idea mantenerla, quedarnos con ella, pero no siempre es posible ya cuando está uno en una construcción porque no es tan duradera como aparenta y verdaderamente no aguanta ser levantada y puesta de nuevo. Así que Brian aclaró su pregunta Sí, en Henry Street. Así que creo que respondiste a esa pregunta. Sí. La otra cosa que yo puedo mencionar es que en otros proyectos hemos usado la piedra azul para los bordillos, para alinear las áreas donde las plantas van. Sé que estas aceras de piedra azul a veces van a un banco para que la ciudad lo pueda usar en otras locaciones, pero podemos ver si esta piedra azul puede ser utilizada en otras áreas aquí. Y creo también que para esta sección que es histórica o que esto no es histórica o que es al fin del área histórica que corre al norte de Henry Street. Entonces estábamos considerando la piedra azul ahí. Sí, pero creo que, claro, podemos proveer los estimados del costo para la piedra azul. Y creo que últimamente la pregunta llega al costo. Y si el consejo está interesado en aprobar más para instalar la piedra azul, entonces eso es algo que puede ser considerado. Pero llega a eso. Es al costo. Y puede ser significante. Vamos a ver, aquí veo a alguien en la tendencia que tiene su mano alzada. Entonces le voy a dejar hablar ahora. Hola, Lynn, le he dejado hablar. Entonces puede preguntar una pregunta. Si puedes quitarte de silenciado, quitarte de muda. ¿Aló? ¿Aló? Sí, perdón. Yo he estado entrando mis preguntas en el mensaje de la caja de mensaje. Pero cuando se habla de piedra azul, ¿quieres decir a dónde? ¿En Wall Street? Creo que era entre Amanda y tal vez puedes corregirme. Es entre Fer. Y tendría que mirar. Hay una sección de esta calle que es al fin del distrito histórico. Sí, porque sé que en Franklin van a preservar la piedra azul en esa área porque sí es un distrito histórico. Entonces, eso es lo que estás hablando. Una extensión de eso. Sí, hay dos bloques al fin. Está bien. Y entonces, perdón. Sé que quieren tomar otras preguntas. Pero como me tienen aquí, quisiera decir, para reiterar, para estar clara sobre los árboles. Entonces, van a estar al lado sur de la calle de Clinton a Wall, ¿correcto? Sí. Y más allá, si logramos que Central Hudson muevan los postes de electricidad al otro lado de la calle. Porque como sabes, sí, hay árboles en Broadway en los dos lados de la calle. En el norte y en el sur. Y Central Hudson le ha estado cortando los árboles. Entonces, imagino que esos pueden quedarse ahí. Pero eso está entrando en más detalles que van a tener que revisar más adelante en el proyecto. Entonces, sí, para aclarar, ya que lleguemos a la etapa de diseño preliminaria y decidimos adelantar con este layout, entonces vamos a hacer un análisis más detallado de los árboles y de qué puede ser hecho y qué podemos salvar y qué no. Y también entre los planes detallados y los planes de construcción, ahí es cuando hiciéramos un alcance al comisión de árboles de Kingston a ver cuáles árboles podemos sembrar, qué tipos y especies. Y eso repasaríamos con el comisión de árboles. Y Amanda, no sé si quieres mencionar el número de árboles que anticipamos agregar. Creo que es, no me acuerdo el número, el número que están ahí ya y el número que vamos a agregar. No me acuerdo exactamente, pero creo que hay alrededor de 8 a 10 árboles que están ahí ya. La mayoría que pueden ser retenidas y anticipamos agregar por lo menos 10 a 15 árboles más. Entonces estamos mirando a crecer el número de árboles por dos. Quisiéramos proveer las más posibles. Está bien, gracias. Gracias, Lynn. Está bien, aquí vamos a ver. Me parece que no hay más preguntas en el chat, en la caja de mensajes. Yo no veo más preguntas en este momento. Entonces, si no hay más preguntas en este tiempo, entonces esto da tiempo, como vamos a decir medio minuto más para poner sus preguntas o alzar sus manos. Está bien, entonces, si no hay más preguntas en este tiempo, vamos a adelantarnos, a enseñarnos a todos cómo utilizar el sitio web de Engage Kingston. y cómo usar las herramientas y y terminaremos con la reunión para hoy. Y entonces, si llega a creo que Summer, tengo que compartir mi pantalla. Ya. Creo que ese es el compartir lo equivocado. Ahí vamos a ver. ¿Están viendo la página de Engage Kingston? Sí. Por alguna razón, yo estoy viendo mi correo electrónico. Entonces, aquí estamos en la página de web de Engage Kingston. y ahí puede ver que el proyecto de Henry Street está ahí mismo. Entonces, tenemos un poco de una introducción al proyecto. Y entonces, más abajo hay una historia del diseño. Tenemos una descripción de cómo hemos llegado a este diseño que le estamos presentando. Entonces, este es el diseño que fue presentado en marzo de 2019 y ahora estamos aquí. Y puedes leer sobre el diseño ahí. Y entonces puede compartir tus pensamientos aquí. donde dice share your thoughts. Compartir tus pensamientos. Entonces, para 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 introducir tus ideas tienes que entrarte en en la página de web. Puede ser anónimo, pero necesita tener un correo electrónico. Si prefieren, no 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 compartir su nombre. Entonces, voy a a a entrar aquí como con mi con mi cuenta de Ciudadanes. Y aquí es donde se registraría si si no lo ha hecho antes. Y si tiene algún problema registrando, puede conectarte conmigo o con Ruth Frank y le podríamos ayudar con eso. Entonces, le le harías clic en en sign in y ahí pondría tus ideas. Puedes ver ahí que estoy en entrada como ciudadana Kristen. Entonces, yo voy a decir tener más árboles sería mejor. Ese es el título de mi idea. Si quiero notar que hay alguien que notó que solamente podemos tener 140 carácteres para esta idea, pero puedes entrar una descripción muy larga. Entonces, aquí es donde entrarías tu descripción más larga. yo traté de hacer eso más antes y entré por mucho mucho tiempo. Muchas pueden entrar una descripción muy larga si quisiera y también podría cargar una imagen si tiene una foto específica de la calle o algo que quieres enseñarnos. Es muy nos ayuda mucho si puedes cargar una imagen. entonces puede agregar a tu idea y otras personas que vienen aquí pueden compartir esta idea en las redes sociales y creo que también pueden hacer comentarios. Entonces otras usuarias de la página de web pueden hacer sus comentarios aquí y también le pueden gustar y darle un corazoncito a la idea y si quisieran escribir sus ideas en español eso está bien también no tiene que ser en inglés puede escribirla en español y debemos mencionar que hay una opción para cambiar el lenguaje el idioma de la página de web a todas estas idiomas entonces puede cambiar la página de web al español si habla español esto usa el Google Translate eso no es perfecto pero si está disponible en español entonces y muchos otros idiomas entonces solamente le quiero demostrar Amanda y yo estamos aquí estamos escuchando estamos siguiendo los comentarios que entren tenemos fechas los comentarios serán recibidos hasta el 11 de enero también tenemos información sobre el ciclo de vida y en el futuro podemos tener algunos documentos y diseños que cargamos a esta página de web entonces si hay algunas preguntas sobre el uso de esta página de web yo les puedo ayudar está bien si eso es todo entonces eso concluye nuestra reunión de hoy y no sé si hay otro panelista que quisiera decir algo antes de terminar está bien muy bien entonces eso concluye a nuestra reunión de hoy quiero alentar a todos a compartir sobre esta reunión y sobre esta página de web con sus amigas y vecines y espero que todos tengan una temporada de celebración feliz y un año nuevo feliz cuídense a todos hasta luego